Todo lo que pasó en Centroamérica esta última semana, los hechos que impactaron a la región, los tenemos para usted en detalle en nuestro resumen informativo de cada fin de semana es Noticias Centroamérica. En Nicaragua ya son 448 personas asesinadas desde el 19 de abril al 25 de julio de este año, según cifras de la Asociación Pro Derechos Humanos de ese país, mientras que en Costa Rica las autoridades estiman que el ciudadano número 5 millones nacerá el próximo mes de septiembre. Todas estas informaciones y más están aquí por CB24, 24 horas conectados con la información.